¿Qué es lo que se dedica a tratar todo en base al dolor, ya sea dolor oncológico o no oncológico? Pacientes que están posoperados de columna, que les sigue doliendo sus piernas, dolores de espalda, dolores de articulación, fibromialquia, los pacientes con artritis reumatoide. Realmente la carrera o la especialidad ya es vieja, tiene más de 10 años acá en Latinoamérica, pero no es tan famosa ya que somos como el paciente ha creído que somos lo último o el último recurso para tratar su dolor. Se basa más en tratamiento de dolor crónico, aunque también tratamos el agudo. El dolor crónico es cuando el paciente tiene dolor más de tres meses y no se controla. Entonces en la próxima y el paracetamol lo vamos a dejar a un lado y empezamos con tratamientos farmacológicos. Pueden ser medicamentos derivados de la morfina y bueno, yo tengo la especialidad en albología intervencionista. Pueden ser manejos con algunos bloqueos para denervar algunos nervios donde está el dolor. No sé, me duele la pierna o entrar a la columna lombar y tratar de poner calor. Tiene calor y ese calor denerva el nervio y te va a dejar de doler tu pierna. Por ejemplo, los pacientes que lo más frecuente, paciente posoperado, que se operó porque tenía una hernia de disco y le realizaron una instrumentación lombar, entonces, pero el paciente ya a pesar de estar operado sigue con dolor en sus piernas. Entonces, ahí es donde yo puedo empezar a dar tratamiento farmacológico y aparte podemos hacer algún tipo de intervención. Estas intervenciones son mínimamente invasivas. Con algunas agujas, bajo guía fluoroscópico o de rayos X, yo voy viendo las estructuras anatómicas y donde está el origen del nervio, pongo una aguja, esa aguja se le calienta la punta y esa punta con calor desinflama, por decirlo así, el nervio. Entonces, mi paciente va a dejar de tener dolor de pierna. Yo creo que el dolor más fuerte es el dolor oncológico. Derivado de cáncer. De cáncer. El paciente con dolor por cáncer, creo que el más doloroso es el dolor de cáncer de páncreas, es el más difícil de tratar y creo que es el más difícil para mí y para el paciente porque es muy, muy doloroso. La migraña es uno que es sencillo, la cefalea tensional, porque hay terapias farmacológicas y se puede poner o aplicar botox y ya dejamos las terapias farmacológicas. Ese se me ha sido un dolor sencillo. La consulta cuesta 800 pesos y los bloqueos pueden ir desde 12 mil hasta 15 mil pesos. Realmente estamos hablando de entre 40 mil y 50 mil pesos por infiltración o manejo de intervenciones. En el Hospital Ángeles Puebla, consultorio 35-50. De lunes a viernes, de 4 a 8. Y los sábados en el Hospital San Angelín Universidad, de 8 a 2 en Ciudad de México.